Hey, 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 cumbia colombiana, con David Dueñas Y sufriendo solo por ti mi vida El sol entre las tinieblas donde hubo luz hay oscuridad El sol entre las tinieblas donde hubo luz hay oscuridad Y de la misma manera que da mi vida si tu te vas Y de la misma manera que da mi vida si tu te vas Me dejas envuelto en pena en un desierto de solera Me dejas envuelto en pena en un desierto de solera Quisiste que te quisiera para hoy decirme que te me vas Quisiste que te quisiera para hoy decirme que te me vas El mar se queda sin agua, el día se queda sin luz Y sin alegría mi alma solo porque no estas tu También se ven marchitadas las rosas de mi jardín Las tardes que son plateadas se van a vestir de gris Ay, tan solo decirme que te vas Ya siento que me quiero morir Ay, tan solo decirme que te vas Ya siento que me quiero morir Imagina mi amor como será Si tu te alejas de mi Imagina mi amor como será Si tu te alejas de mi Para mi compadre Juan Carlos de la Rosa Mira como lo goza Y esto le gusta A Patricia Suárez Y John Torres El paisa No dejes que un hombre muera Lleno de pena por un amor No dejes que un hombre muera No dejes que un hombre muera Lleno de pena por un amor Y si ten que te quisiera para hoy venir y decirme adiós Y si ten que te quisiera para hoy venir y decirme adiós Ya sabes lo que sucede si te decides irte de mi Ya sabes lo que sucede si te decides irte de mi Si mañana un hombre muere Ya sabes que se murió por ti Si mañana un hombre muere Ya sabes que se murió por ti Por ti mi vida Ay, tan solo decirme que te vas Ya siento que me quiero morir Ay, tan solo decirme que te vas Ya siento que me quiero morir Imagina mi amor como será Si tu te alejas de mi Imagina mi amor como será Si tu te alejas de mi El sabor colombiano Para el Ecuador, Perú y Chile Éspame mi amor como será Hey, tan solo decirme adiós Ay, tan solo decirme álbum como será Ay, tan solo decirme adiós Ay, tan solo decirme adiós Ay, tan solo decirme adiós